¿Dónde vas? Oh, mi soledad ¿Dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eras para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo me va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eras para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? No me di mi soledad No me di mi soledad No me di mi soledad Nunca más Nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así Las canto así